Bueno, señores, vamos a hablar ahora con el profesor Ramón Aguirre y con Matías Ocaña. ¿Ocaña dije bien? Sí, sí, sí. Porque se viene, bueno, práctica de lucha libre en el complejo Ero de Guatemala y Piedra Buena. ¿Lucha libre al mejor estilo carabajar adagiar, no? No, no, en realidad sería lucha olímpica, en realidad. Lucha olímpica. La lucha libre es lo que dijiste vos, es más de espectáculo. Esto es la modalidad deportiva. Bien. Veía por acá un banner donde, inclusive, chicos muy chiquitos lo practican. Sí, en realidad, mirá, justamente acá en la Argentina tiene poco desarrollo, pero países del primer mundo, Estados Unidos, Alemania, Japón, lo tienen incluido dentro de lo que es el sistema educativo formal, o sea, se practica en las escuelas. Seguramente lo han visto en alguna película en Estados Unidos, en Cuba también, o sea que no es nada nuevo en realidad. Falta desarrollo en la Argentina un poquito más. Correcto. Está casi todo centralizado en Buenos Aires, pero bueno, obviamente la federación nos brindó bastante apoyo y está haciendo todo lo posible para que el deporte empiece a crecer un poquito más acá en la Argentina. ¿Esto está orientado a qué edades? Está orientado más que nada a edades de entre 6 y 11 años. Lo que se busca es desarrollar la actividad, y para desarrollar una actividad siempre tenemos que empezar de las menores edades, digamos. A hacer una buena base. A hacer una buena base, y es más, la Federación Argentina lo que pide, lo que nos pide a nosotros, es empezar de esa edad también por el tema de los bonaerenses, y las competencias, para irlo formando. Y como dijo antes Ramón, es una actividad que, si no, y fuese bien, o lo que sea, una actividad que es importante a nivel internacional, se hace en los Juegos Olímpicos. Claro, desde las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos de la era moderna, y obviamente en la antigüedad ya se practicaba, era una de las disciplinas, al igual que existe el salto en largo, el lanzamiento de jabalina de la antigua Grecia, la lucha, el boxeo y el pancracio, que eran las tres luchas que había en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál era la última? Pancracio, era una especie de vale todo que se practicaba, claro, se practicaba en los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Y bueno, desde la restauración de los Juegos Olímpicos, la lucha pertenece dentro del programa, está dentro del programa de los Juegos Olímpicos. Yo le quería preguntar, a ver, ¿cuáles son las reglas que nos describan un poquito? Porque lo hemos visto, es verdad, pero esto es para chicos chicos, entonces, la propuesta. Que le cuenten un poco a los papás cuál es el objetivo, no sé, alguna de las reglas, algo que los ilustre. La regla básica es tratar de llevar al oponente al piso, y tratar de mantenerlo con una posición de control. O sea, no es, por ejemplo, con el jiu-jitsu o como el MMA, que tratan de someterlo a través de algún apalancamiento, una llave, sino que solamente tratar de derribarlo. Bien. O sea, no tiene ningún tipo de riesgo, obviamente se hace en un piso acolchonado, con el cual contamos, no tiene mayores riesgos, obviamente, en lo que es iniciación. Estamos hablando de cómo vamos a empezar con edades tempranas, todos los que son las técnicas que podrían ser un poquito más riesgosas, no se van a ver. Esto es recién una iniciación deportiva, al igual que en cualquier deporte, es simplemente una iniciación, que es la edad de oro del desarrollo de las habilidades. ¿Esto es para ambos sexos? Para ambos sexos, exactamente. Obviamente, por ahí hay una diferenciación en edades adultas, las mujeres no compiten en el estilo grecorromano, que es solamente de la cintura hacia arriba, no se pueden atacar las piernas, pero sí hay la lucha femenina, que es como la lucha libre masculina, o sea, pueden usar todo el cuerpo. Esa es la única diferenciación que hay entre varones y mujeres. Es más, en los últimos Juegos Bonarenses, un chico, no me acuerdo si era de Rosario, y una chica argentina, me vieron muy bien, y bueno, en Panamericanos también, o sea, en realidad, está teniendo bastante empuje la federación y el deporte a nivel nacional, nada más que falta desarrollarlo más en las provincias. Correcto. Por eso también el apoyo de la federación, yo tuve la suerte de poder practicarlo en 2015, y bueno, incluso lo practiqué con ese momento, era el que estaba a cargo de las capacitaciones de la federación, allá en Buenos Aires, y cuando le comenté que era de Tandil y todo, obviamente, me preguntó si me interesaba traerlo a Tandil, en ese momento yo no podía, pero bueno, hoy por hoy lo estamos haciendo, y la verdad que muy entusiasmado y muy contento, porque no había en Tandil actividades de lucha. Recién hace poquito apareció el jude, el jiu-jitsu, pero a jiu-jitsu le falta mucho desarrollo todavía, por ahí no hay muchos profesionales, a los chicos que están dando hoy por hoy, no son docentes, que bueno, que es el caso nuestro, o sea, son de muy buena calidad, yo los conozco, pero por ahí le falta para iniciarse con chicos un poquito más de la parte pedagógica. Ustedes son docentes, por lo tanto, bueno, trabajan muy bien con chicos desde los 6 años. Claro, nosotros al ser docentes, por ahí nos facilita la llegada, ya por la experiencia, porque tenemos más de 10 años de trabajo, ya sea en escuelas, clubes, en otras actividades, yo por ejemplo estoy en los cardos, en el rugby, así que más o menos tengo una idea de lo que hacemos lucha. Correcto. Hacemos ejercicios de lucha para la pérdida de miedo al contacto, que es por ahí una cosa que se va a dar también en la disciplina esta, porque ¿qué pasa? Vos arrancás con chicos de 6 años, como cualquiera de nosotros, o sea, de 6 años, o tengas 20, 30 años, lo primero que te pasa es que te da miedo al momento de ir al piso, al momento de chocar con el otro. Entonces, lo que se busca en estas edad temprana, por ahí, es primero sacar el miedo a eso, para que después puedan desarrollar lo que son las técnicas que había mencionado. Claro, y después obviamente el desarrollo de conjuntabilidades, que son básicas para transferirla a cualquier otra cosa. ¿Esto cómo va a estar planteado durante la semana? ¿Tienen horarios? Sí, nosotros vamos a poner, sí, son 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19.15, como dijo el lugar que es Guatemala, y Piedra Buena en la esquina se entra por la cancha de tenis. Todavía falta por ahí aclarar, poner algún cartel o algo para que la gente se ubique, pero bueno, es fácil, la entrada se van a dar cuenta. Si no preguntan a nadie, los va a ayudar. Si lo esperamos en la puerta. Si lo esperamos en la puerta. Chicos, gracias, Matías, gracias, Ramón. Muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte, nos van a venir a contar cada tanto cómo va esta disciplina. Si quieren, tenemos, él se presta para la lucha. Bueno, yo tengo una colchoneta. Pero yo con chicos de 6 a 11 años. Sí, hasta ahí me animo. Más de eso no. Ya no. Ya más no. Más de 12 no me traigo ninguno. No te pases como pareto con bien de celos. Ah, ¿te acordás? No, no, que puede pasar totalmente. Chicos, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, charlando con nosotros, el profesor Ramón Aguirre y el profesor Matías Ocaña, en lucha olímpica aquí en Tandil, en el Complejo Deportivo ERO, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19.15.